Hola, ¿cómo están? En este lunes de descanso, lunes festivo y con bastante cara de domingo, les presento una recomendación literaria de Clarice Lispector, Agua Viva, publicada por Editorial Corregidor y les leo un fragmento. Mi espantosa verdad es que siempre estuve sola de ti y no lo sabía. Ahora lo sé, soy sola. Yo y mi libertad que no sé usar. Gran responsabilidad la de la soledad, que no se pierde, no conoce la libertad y no la ama. En cuanto a mí, asumo mi soledad, que a veces se extasía como frente a fuegos artificiales. Soy sola y tengo que vivir una cierta gloria íntima que en la soledad puede convertirse en dolor, y el dolor en silencio. Guardo su nombre en secreto. Necesito secretos para vivir. Clarice Lispector.